Aquí es de izquierda y uno derecha, ¿sabes? Que rabia, ¿sabes que a los...? Voy derecha. ¿Te acuerdas? ¿Sabes que les han perdido? ¿Sabes lo que han hecho sus manos para una de las cosas que han pedido? Que les perdonen las euros. Indio. Si. Por eso si me parece importante. ¿Por dos? ¡No! ¡Solo los mandes! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Vamos! ¡En la cuástla de hierjijo, ¿ hoof! ¡달 sal Ek! ¡Maldito! ¡Hênio! ¡D Leeuuh! ¡No te heites! ¡¡izione de mue renowned! ¡Incantige invade! ¡Ha, queena! ¡Ah sí! ¡Hijo de su puta! ¡Qué miedo! ¿Sos es el perro? ¡No, adelante! ¡Chinga! Hijo de su puta madre ¿És ahí no es su punto? Tiene un punto de mierda ¿ok? Voy a ponerlo. ¡Vamos! ¡Me avisa si ves un amigo o un amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo peor es que yo estaba con el anteaer y si como puta me ha visto y me ha tirado la bomba a mi. ¿Tú crees que me dice si estoy dentro de este hilo? Solo a mi me lo han lanzado y... La bomba de 100 kilos y solo a mi me lo han lanzado. ¡Jajaja! ¡Estoy recediado también, güey! ¡Destruido! ¡Muerto el metrador y destruidas al metrador! ¡Estoy contigo! ¡Están en todo el metrador! Espera... ¡Muerto! ¡Estaba inocente! ¡Estaba rendido ya! ¡Estaba disparando hacia afuera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No salto! ¡No salto! ¡Cerro la puerta! ¡Ay! ¡Pues solo los dos tomamos! ¡Ay! ¡Solo los dos tomamos este! ¡Uy! Lo que pasa es que nos podemos de este padrino y ya no cuentan! ¡Tenemos que montar aquí! ¡No salto! 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 Hay gente perdido si no viene por nada Por un rato, no tiene que haber tenido A veces preferieron asesincharse No, si oigo balazo justo por aquí Ya está, vámonos No, 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 no No, 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 no Al comba No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Márcame enemigo No, voy a la vio Ah, yo también Vi que había dos enemigos Ahí está uno enfrente No, no, no Ya está ahí Te voy a bajar Nunca ahí Me está persiguiendo ese p***** Me caí porque me lo chingué No, no No, no A ver Oye, Jullito, maté al caja. ¿En serio? Estabia tu, güey. Si, si. No, no, pero maté. Un bardero y un caja. Maté al BFS 102, creo que no hay. Es que ya lo dejé jodido del AL y creo que se estaba haciendo humo y se acaba de freír. Ya lo dejé jodido y me mostró lo rebajado. Ya, ya. Ya, pero me dieron la baja mismo y creo que le hice más daño. Me han dado el último tiro, mamá. Eh. De hecho, mi piloto sobrevivió. Estoy luchando aquí, hermano. Estoy con el puto revólver este que está hecho de caramelo porque no hace ni verga de daño. Ah, no, ni verga. No, no, si hace daño le dio un balazo en el pecho, maté, me pude. Sí, como a 50 metros. Olí como a 50. No, si no. No, si no, no no me pude. No, si. No. Mucho, no. No me paro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Extrapecante posicion! ¡Oh, ¡ah! ¡Roy, ¡élétiquíndo! Joder, bueno. Viene una talladora. Sí, ya voy. Voy a ver si me chingo el tanque. El tanque está más adelante. Venga, que eso chingado. Ah, aquí está, aquí está. Puta me chingas Eh güey, andas para hacer un punto ahí Muerto, muerto Eh, no, no tengo ingeniero Eh, atrás está ahí uno güey ¿Dónde? Ahí Hay un perro, no tengo nada Ah, allá arriba, allá arriba Puta puta de joya No tiene nadie, bro Aquí está, aquí está, aquí está Ah, cabrón eres tú, pensé que eres uno de mis NTT Lo que sea es para mí La progamia, se va, aquí más Aquí va ¿Por qué el más tenía un Franco? Dime, si estaban ahí, se juntaron Pero es como, la, 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 la La pechadora esa fue A la derecha Eh, está ahí, tú ¡Muy bien! Ya tú estás haciendo todo ahí. Tengo que tener más gente en este bunker. El bunker de aquí. ¡Muy bien! Me pareció a los gritos alemanes. No, no, no tome la escalera, no tome la escalera. Está ahí, está ahí apuntando la escalera. Está tirando el rato. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, voy a aprovechar. ¡Muy bien! ¡Eso es un puto! ¡Nada, nada, nada! ¡Ya, nada! ¡Muy bien! ¡No, nada más! ¡No, nada más! ¡No, nada más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eliminó esto, lo maté todo lo que está mal, y empuje a la metedora y vuelve a matar lo que hace. Eliminó esto, lo maté todo lo que hace. Eliminó esto, lo maté todo lo que hace. Eliminó esto, lo mataron a todos. Eliminó esto, lo maté todo lo que hace. Eliminó esto, lo maté todo lo maté todo lo maté todo lo maté. Eliminó esto, lo maté todo lo maté todo lo maté. Eliminó esto, lo maté todo lo maté todo lo maté. Eliminó esto, lo maté todo lo maté todo lo maté todo lo maté. Eliminó esto, lo maté todo lo maté todo lo maté todo lo maté todo lo maté. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!